Música Magusano y mi bella tierra, rinconcito del Alciplan En medio de las cordilleras, con sus cien años de vida Mi cara ballesta de fiesta, con sus lindas alfajeritas Magusano y mi bella tierra, rinconcito del Alciplan En medio de las cordilleras, con sus cien años de vida Mi cara ballesta de fiesta, con sus lindas alfajeritas Con su hallincapa y nevado, con su hallinca y nevado Coaza y apatos y callos y zangabas Hoy están de fiesta, con sus centenarios Hoy están de fiesta, con sus centenarios Música 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 Música